¿Sabes lo que te dije en el camión? Que había logrado lo que quería. Que tú y yo nos peleáramos que te manipularon. Nadie me manipuló. ¿Piensas que yo voy a hacer algo porque Manny me pidió? Mira a la tía que era. Tía guapa. Yo fui porque me tenía ganas. ¿Tú te quieres agarrar con quien quieras? Te puedes agarrar con quien quieras, ¿no entiendes? Ya, entonces vayas. Entonces a mí no me preguntes si me quiero llevar a otro güey a la cama. Yo puedo preguntar y tú puedes contestar si sí o si no. Talía no asume mucho los sentimientos que tiene. Quedamos en algo. Y estos pendejos están logrando lo que querían. La chingada. Estábamos hasta la madre de que todos estuvieran chingue y chingue y chingue y chingue. ¡Al despacho! ¿En qué quedasteis entonces? ¿Por esto? ¿Qué? ¿Y en qué quedasteis entonces? ¿Ese día? No, no, ¿en qué quedasteis vosotros entonces? Que estamos juntos. ¿De qué? ¿Quedasteis en una relación liberal que cada uno puede hacer lo que quiera? Eso es lo que hablaron ustedes. Ahorita yo creo que ya no. O sea, ¿entonces por qué lloráis? Ah, ya está. Pues porque me duele, porque obviamente lo quiero. ¿Y entonces por qué te dicen la fe de liberar? ¿Y después dice que no eres cheloso? Creo que lo falto de se liberar no es un obstáculo para siquiera. ¿Ves? Otra vez se están metiendo. ¿Sabes? Yo no. A ver, pero ¿qué les importa? Porque sí la pareja de la casa y él es nosotros. ¿A ti te importa demasiado nuestra relación? ¿A ti te importa demasiado? Sí, es mi amigo, me importa. ¿Y si es tu amigo deberías de estar feliz de verlo feliz? No, perdona, pero una relación que veo no es una relación. Ah, ¿no? ¿No? Entonces se me va a dar feliz. ¿Entonces? Yo estoy feliz. ¿Vale? Yo veo cosas, yo veo cosas que no me ocupan de ti. No entiendo por qué están empezando a discutir si es su pelo, básicamente. No entiendo por qué están empezando a discutir si es su pelo, no sé si está bien. Es chachachá, ese es el chachachá, es la platicación sin un objetivo, ¿sabes? A mí en lo personal me da gusto que estén felices. Es un amigo chingado. De verdad. Conmigo es así, con vosotros no sé cómo es. Un aplauso para el amor, chingado. Este está bueno, ¿eh? ¿Se pueden imaginar hacer greens después de una noche de fiesta? Nada sale a la primera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Silencio! Pues hablo más alto. Siempre hablo más alto, así. Escucho mucho. ¡Cállate! Me levanté súper, como se dice, tarde. Es que mi técnica, mi táctica. No es cierto, me estás engañando. ¿Qué hora es? Vamos a terminar. Dime qué hora es, no me la quiere ni decir. Estamos allá en nuestro, ¿cómo se llama? Un reservado. Un reservado. Vale. Porque me voy a pillar un brote que me voy a ir. Vale. No te falta que me digas ir. Para mí la... Ah, tengo otra vez. Estás hablando. Coge el que quieras, el de borracha o el de Serena. Pues vayamos hablando, me iré soltando más. Dibujar un estúpidamente lindo. De sacarse sobre su... Nah, de igual, de igual. No pasa nada. Marbella, chingos de millonarios, Marbella, porque aquí lo que sobra es dinero. Gracias, ya me voy. Adiós. Ya. Si tú te vas, si él también me va. No.